¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la mejor información del Eje Cafetero y del Norte del Valle. Este es el compendio informativo de la región de hoy viernes 12 de abril. Policía de carreteras incautó una importante cantidad de marihuana, donde capturó a dos personas que fueron dejados a disposición de las autoridades. En su visita a Pereira, el superintendente de salud dejó preocupados a los gerentes de la red de hospitales públicos al barajar la posibilidad de que las deudas de las EPS no se puedan recuperar en su totalidad. En el municipio de Santa Rosa, la policía Rizaralda lanzó el plan de seguridad para esta Semana Santa. El senador Sammy Merek habla de los recursos que obtuvo para Rizaralda con el apoyo de la senadora María del Rosario Guerra. Conozca la opinión de profesionales sobre el fenómeno del suicidio. Este viernes, más de 47.000 alumnos de instituciones educativas de Rizaralda inician su periodo de vacaciones. Tenga en cuenta las recomendaciones para los viajeros en este periodo de Semana Santa. Conozca la programación de la Semana Mayor en el municipio de Marsella. Alejandra Azcárate estuvo en la ciudad de Pereira y el canal CNC acompañó su monólogo. Conozca más detalles al final de la emisión en la zona rosa. Una caleta de marihuana fue incautada por la Policía Metropolitana de Pereira en la vía Cartago a Pereira. Dos mujeres y un hombre fueron detenidos. Los detalles a continuación. El señor coronel Manuel Gilberto Salcedo Reina, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, se manifestó sobre la captura de tres personas quienes transportaban en caleta 25 kilos de marihuana, aprovechando el alto flujo vehicular y jugando al despiste. Fueron detectados a tiempo antes de ingresar todo el material a la ciudad. La Policía Nacional en las últimas horas capturó a dos mujeres y un hombre que se transportaban desde el municipio de Miranda, Cauca. A ellos se les incauta 25 kilos de marihuana, la cual traían oculta dentro del vehículo en el cual ellos se transportaban, en medio de una caleta. El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 86, vía Cartago-Pereira. Es de anotar y es de tener en cuenta que estas personas ya presentan algunas anotaciones por el mismo delito, por tráfico de estupefacientes. La Policía seguirá trabajando sin descanso para lograr minimizar esta serie de hechos. Por estas fechas incrementa el flujo vehicular hacia la capital risaraldense en Semana Santa, por lo que la Policía Metropolitana incrementará sus labores de servicio en la búsqueda de sustancias psicoactivas. En su visita, el superintendente de Salud dejó preocupado a los gerentes de los hospitales públicos al barajar la posibilidad de que las deudas de las EPS con los centros asistenciales se pueda perder. Una de las reflexiones que dejó en su visita a la ciudad de Pereira el superintendente de Salud, Felipe Aristizábal, y que puso a pensar a los gerentes de la red de hospitales públicos del departamento, es que seguramente parte del dinero que le deben a los centros médicos no va a poder ser recuperado. Yo siempre digo esto, la cartera, ojalá la podamos recuperar la mayor parte de la cartera, pero me preocupa que hay unas EPS con un deterioro excesivo, que no tienen reservas técnicas, que no tienen el margen de solvencia, que no cumplen con el patrimonio mínimo. Estas EPS vamos a tener que intervenirlas, hoy están en medida de vigilancia especial, y el susto mío es que no tengan capacidad de pago, que no tengan la capacidad para afrontar esas deudas que hoy tienen y le vayan a dejar esa responsabilidad al Estado. ¿Existe una gran posibilidad de que entonces no se recupere esa cartera? Existe una gran posibilidad de que mucha de esa cartera se pierda, y esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo hoy en el país. Para el Hospital Universitario San Jorge, este anuncio deja un sinsabor, teniendo en cuenta que la deuda del centro asistencial asciende a cerca de 116 mil millones de pesos. No, pues con gran preocupación, observamos que nosotros tenemos una cartera de Café Salud, de 33 mil millones de pesos, y si juntamos la de Medimá, sería el 50% de nuestra cartera, sería gravísimo para el departamento y sería gravísimo para nuestro hospital, que esa cartera no se pudiera recuperar. Pero hoy el superintendente dijo que iban a hacer las acciones pertinentes con esas EPS que están intervenidas para poder recuperar alguna cosa de lo que nos deben. Otro de los puntos en la agenda del superintendente, fue escuchar la propuesta del Hospital San Jorge de Pereira, que le solicita que se contrate con la red pública del departamento el 60% del servicio de salud. Esto para poder financiar la operación de los centros hospitalarios. Bueno, con gran noticia y expectante seguimos con el superintendente. Vino muy comprometido a ayudar a la red pública del departamento de Risaralda. Pues dos peticiones claras y uno es el pago de nuestra cartera y es por eso que para el 30 de abril vamos a hacer una mesa en Bogotá. Nos va a acompañar el superintendente con todas las EPS. Más o menos el hospital tiene alrededor de 18 EPS que van a ser convocadas. Entonces esperamos con gran satisfacción que nos lleguen realmente esos recursos y que realmente el superintendente, como hoy lo dijo, se comprometió a la red pública del departamento de Risaralda a ayudarnos a recuperar esa cartera importante para nuestros hospitales. El segundo punto, se comprometió también lo que hemos dicho hoy en la asamblea y lo hemos dicho en los medios de comunicación, es a que contrate el régimen subsidiado al 60% de la red pública porque hoy solo está accediendo al 50% toda la red pública del departamento de Risaralda y hablando del Hospital Universitario San Jorge, solo el 17%. Ustedes saben y conocen que la EPS de Asmesalud está contratando con la red privada todos sus servicios y eso obviamente está afectando un poco las finanzas de nuestro hospital. La policía lanzó en Santa Rosa de Cabal el plan de seguridad de Semana Santa donde ponen a disposición 800 policías con el fin de garantizar la seguridad en el departamento. El comando del departamento de la policía de Risaralda lanzó la estrategia de seguridad para la Semana Mayor Juntos Construimos Convivencia y Seguridad con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de las celebraciones de esta semana reforzando la seguridad en las áreas urbanas y rurales del departamento. Haciendo el acompañamiento a todos los ciudadanos, a todos nuestros visitantes y turistas hemos diseñado un plan donde tenemos comprometidas todas nuestras capacidades asentadas policialmente sobre ejes viales, sobre los sitios turísticos acompañando a nuestros sacerdotes en el desarrollo de los eventos litúrgicos y pues esperamos que esta Semana Mayor sea una semana que disfruten todos los risaraldenses y todos los visitantes acompañados de los amigos y de la familia. El señor Coronel nos acaba de informar ante toda la comunidad del municipio de Santa Rosa de Cabal todas las estrategias, todo el acompañamiento que va a brindar tanto a los jóvenes como a todas las ceremonias religiosas que se realizarán en los 11 municipios que no hacen parte del área metropolitana. Nos ha dado a conocer que cuenta con 802 hombres como pie de fuerza para apoyar toda la seguridad y todo el entorno departamental en aras de preservar el orden público en esta época. Se han establecido planes y campañas de prevención previas a la iniciación de esta temporada orientada a generar las condiciones de seguridad y convivencia durante la conmemoración de las diferentes actividades religiosas y de turismo en el territorio risaraldense en el marco de esta Semana Santa. El senador Samy Merec habla de los recursos que se consiguieron con el apoyo de la senadora María del Rosario Guerra para el departamento de Risaralda, los mismos que se podrán invertir en necesidades como la salud, la educación, vías e infraestructura. El senador Samy Merec habla de los recursos que consiguió con el apoyo de la senadora María del Rosario Guerra para el departamento de Risaralda. Claro que sí, hemos logrado en el Plan Nacional de Desarrollo crecer aproximadamente en 3 billones de pesos para los próximos cuatro años, de los cuales 1.2 son del presupuesto nacional que es fundamental, es desde donde el gobierno puede direccionar o definir qué recursos van para cada departamento. Entonces eso es muy importante, ha sido una lucha de más de dos meses y medio en las comisiones económicas que es el escenario donde estoy yo acompañado de María del Rosario Guerra que nos ha ayudado también en esta contienda para equilibrar el presupuesto de Risaralda porque se le está tratando con una inequidad presupuestal enorme. El senador Merec habla del trabajo que realizó en la Comisión Económica y que busca determinar los recursos que se destinarán a través del Plan Nacional de Desarrollo. Hay dos momentos en las discusiones del Congreso, la primera es la discusión en las comisiones, en este caso en el Plan Nacional de Desarrollo esa discusión se da en las comisiones económicas a las que yo pertenezco y ningún otro congresista del departamento pertenece. Todo el debate, toda la pelea se da en ese escenario. Vendrá otro escenario que es la de las plenarias, hoy seguimos en las económicas. En ese escenario de plenaria concurren todos los congresistas de todas las comisiones donde estarán el resto de los congresistas del departamento. Ahí habrá que dar la última pelea a ver si logramos crecer un poco más el presupuesto. Pero lo que hasta hoy se ha logrado, se ha logrado gracias al debate permanente, reiterado, de equilibrar a Risaralda que hemos dado yo y la doctora María del Rosario que nos ha acompañado también. Estos recursos vendrán al departamento a subsanar falencias en educación, salud, vías e infraestructura, entre otros aspectos. No, se disponen para todos los sectores, para vivienda, para vías, para escenarios deportivos, para salud, para todos los programas sociales, para todos los sectores. Porque es que, acuérdate que ese es un recurso muy amplio, casi de 5 billones de pesos, que tiene que ser direccionado llegándole a cada uno de los renglones, digamos, del departamento para poder generar soluciones. Entonces, ahí vamos a ver muchas más viviendas rurales, que fue una propuesta que también se hizo. Va a haber muchas más inversiones en acueductos, en saneamiento de agua potable en todos los municipios, incluyendo a Pereira. Vamos a ver inversiones en la petar de Pereira, que tanto se necesita y que le alivia un poco, mucho el problema, no solo a Pereira y no a dos quebradas. Vamos a ver inversiones en cada uno de los 14 municipios del departamento, que con tranquilidad ya podemos empezar a aterrizar. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios para encajarlos en cada uno de los renglones de ese presupuesto que se acordó? Uno de los flagelos que en los últimos días se han presentado en nuestra región es el suicidio, una problemática social que ha venido incrementándose entre los jóvenes de hoy. ¿Pero cuáles son los factores que llevan a los jóvenes a tomar esta clase de decisiones? La parte afectiva. Hemos descuidado la parte emocional y le hemos dado importancia a los temas económicos, al tema de tener las capacidades de sobresalir con otras personas, pero nos hemos desligado de la parte emocional y la parte espiritual, que es muchísimo más importante que tener el celular o los tenis de marca. Debemos estar alerta si en algún caso se puede presentar actitudes diferentes a las habituales en nuestros jóvenes, quienes en este caso son en ocasiones los más vulnerables. La principal es cuando los jóvenes ya empiezan a manifestar en las redes sociales, me quiero matar, me quiero suicidar, o esta vida es muy dura, o esta vida no sé qué, y en los cambios de ánimo. Porque una persona joven que se manifiesta alegre, entusiasma, entusiasta, buen estudiante, y empieza a bajar sus niveles académicos, la parte emocional se empieza a aislar, ya no quiere hablar con las personas, ya no disfruta las mismas cosas que disfrutaba antes. Ahí sí que ponernos a la tarea de investigar qué le está pasando a ese adolescente, porque de un cambio brusco en sus estados de ánimo, en su parte educativa, toda esa parte hay que mirarle y ponerle atención y confrontarle y preguntarle qué le está pasando. Los profesionales recomiendan que los progenitores asuman el rol como padres y no como amigos con los jóvenes. En estos casos deben ser directos y no crear límites con ellos, para que aprendan a ser fuertes y conscientes de las frustraciones que se puedan presentar en alguna etapa de su vida. Este viernes, más de 47.000 estudiantes de instituciones educativas del departamento de Risaralda inician su periodo de vacaciones, así lo anuncia la secretaria de Educación del departamento. Este viernes 12 de abril inician las vacaciones para más de 47.000 estudiantes de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda y que se extenderán hasta el próximo 19 de abril. Bueno, que sea hasta la oportunidad para invitar a todas las familias risaraldenses, a los niños, niñas y adolescentes de nuestras instituciones educativas para que tengan una semana en familia, de mucho recogimiento, de mucha reflexión, que sea una semana en la que se fortalezcan los valores del compartir, el del escuchar y obviamente el estar juntos, acompañados pues de un Dios superior que ilumine siempre nuestras vidas y que nos permita establecer verdaderos espacios de paz al interior de nuestras familias, de paz, de respeto, de integridad, lo que realmente este siglo nos está reclamando y nos está pidiendo. Entonces esta es la invitación para que todos y todas, incluyendo también nuestros maestros, que nos compartan en familia y que lleven estos mensajes de solidaridad y de inclusión y de respeto a toda nuestra querida Risaralda verde y emprendedora. Tenga en cuenta las recomendaciones para iniciar este periodo de vacaciones y con mayor razón si piensan viajar por las vías de Risaralda. Este viernes inicia el periodo de vacaciones para muchos colombianos que buscan en el eje cafetero el destino perfecto para descansar y compartir en familia la semana mayor. Estas son algunas de las recomendaciones que entrega la Oficina de Gestión del Riesgo de Risaralda. Bueno, lo primero es que hay que estar muy pendientes a los números donde nos dan la información sobre las vías nacionales. Allí nos informan si hay vías que están cerradas, que están con paso restringido. Se recomienda de pronto no transitar en horas de la noche porque se aumenta, digámoslo así, la vulnerabilidad de nosotros que vamos por estas vías. Igualmente hay que tener en cuenta que la Semana Santa estamos en temporada de lluvias también. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las carreteras, dado que se aumenta el flujo de vehículos. La recomendación también es para las personas que viven en zonas de riesgo y quienes disfrutan de los tradicionales paseos de ríos. Aquí las recomendaciones son tanto para los consulgos municipales como para la comunidad en general. En cuanto a la comunidad, solicitarles no hagan paseos a ríos en esta época porque hay posibilidad de que se presenten crecientes súbitas o avenidas torrenciales que puedan afectar a las personas que estén haciendo este tipo de actividades. Igualmente a las personas que viven en pendientes altas, que viven también cerca a las quebradas y todo, a estar muy atentos a cualquier anomalía que se pueda presentar para que den aviso inmediatamente y así prevenir de pronto alguna tragedia. Y después de este fin de semana es muy importante que ustedes tengan en cuenta el pico y placa para el próximo lunes 15 de abril. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Nos vemos con más información. Finca Cafetera El Pereque Alquiler por días o semanas Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza a tan solo 15 minutos de Pereira Cómodas habitaciones para 16 personas con baño privado Direct TV Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero Vereda la renta en el corregimiento de Compia Informes 317-438-1038 Finca El Pereque La mejor opción para su descanso en el eje cafetero En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis En síntesis En síntesis Domingos a las 6 de la tarde con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC Hola a todos Mi nombre es Joan Cano y estoy aquí en mi pastelería feliz y contento de compartir con ustedes en este 2019 Conoceremos personas espectaculares recetas increíbles y aquí en el canal CNC el canal de nuestra gente todos los viernes a mediodía estaremos con ustedes no se lo pueden perder recetas increíbles en la pastelería con Joan Tu cumples Pereira cumple contigo Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio Si cumples con Pereira celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes Tu cumples Pereira cumple contigo Secretaría de Hacienda Este próximo domingo inician las tradicionales procesiones que los marselleses organizan con fervor en su municipio Familias y visitantes están invitados a participar de estas procesiones y de actos litúrgicos Sus habitantes y más aún los que llevan los santos a cuestas con mucha devoción esperan con ansias la semana mayor unas celebraciones cargadas de muchos sentimientos en Marsella y que este fin de semana dan inicio con el domingo de Ramos y tenemos unas procesiones muy bonitas unas procesiones que se viven con mucho fervor con mucha pasión religiosa nosotros tenemos unos cargueros que se uniforman son jóvenes de las instituciones educativas y algunas personas voluntarias de la comunidad tenemos unas imágenes unos pasos muy bien tenidos que adoptan familias del municipio y están pendientes de su cuidado tenemos una iglesia que se conserva en muy buenas condiciones y bueno todas las comunidades dispuestas porque allí trabajan las juntas de acción comunal trabajan las zonas urbanas y rurales los campesinos los indígenas Este año no faltarán las majestuosas esculturas de los santos que con mucha fe cargarán por las principales calles del municipio las familias y los devotos con las más importantes imágenes guardadas y cuidadas con mucho recelo todo el año para que luzcan impecables toda la semana convirtiendo a Marsella también en un destino turístico religioso Y como hoy es viernes los invitamos a ponerse incómodos para que conozcan toda la información cultural, social y por supuesto musical del eje cafetero en la zona rosa con Camila Maso Hola que tal amigos de la zona rosa bienvenidos una vez más a la mejor sección cultural y el entretenimiento del eje cafetero El despecho también se mete al género urbano y Juan Palau lo hace con la canción Lo Sé el bogotano estuvo de gira en el eje cafetero y también estuvo aquí en el canal de nuestra gente El joven artista bogotano Juan Palau quien tiene grandes éxitos como Bendito Pecado y Otra Cosa nos presenta su más reciente sencillo Lo Sé Bueno venimos promocionando mi más reciente sencillo que se llama Lo Sé una historia de amor con la que yo sé que más de un televidente de zona rosa se va a conectar la va a dedicar y se va a sentir identificado porque a veces cuando terminamos una relación nuestra pareja nos termina y a la semana o al mes ya tiene alguien más uno dice pero qué pasó aquí pero de repente ella te empieza a escribir me haces falta te extraño y uno le dice ok al final yo sé que aunque tengas todo con él te hace falta lo mío lo que yo te hago y cómo la pasabas conmigo Juan Palau tiene una gran trayectoria en el género urbano de manera profesional hace aproximadamente tres años y aunque ya tiene reconocimiento quiere seguir llevando su talento a cada rincón del mundo Bueno estamos recorriendo todo el país ya estuvimos en Bogotá Huila, Tolima, Eje Cafetero vamos para Antioquia vamos a estar en Perú en Ecuador en Bolivia en Paraguay así que viene mucho trabajo de la mano de Dios Una historia de despecho pero al ritmo del género urbano en la voz de Juan Palau hoy en Zona Rosa Claro que sí los invito a todos a que soliciten lo sé aquí en Zona Rosa que me sigan en Instagram como arroba Juan Palau y dice al final yo lo sé que aunque tengas todo con él te hace falta lo que yo sé hacerte baby yo sé complacerte Juan Palau lo sé Zona Rosa Quien fue la primera colombiana en ganar una gaviota en Viña del Mar y además quien hace su monólogo Descárate con las karate hace 10 años estuvo acá en el canal de Nuestra Gente con Mauricio Bedoya pero sobre todo conquistaste esta quinta Vergara con tu humor con la gaviota de oro hola que tal a todos los televidentes del canal CNC hoy me encuentro desde el Teatro Santiago Londoño con una artista de lujo de talla internacional en mayúscula la señora Alejandra Azcárate Alejandra bienvenida a Pereira que tanto te quiere ay pues muchas gracias el señor así te lo regalo dime Aleja para que entremos en confianza bueno Aleja bienvenida a Pereira bien muchas gracias contenta de estar acá de nuevo me vine con Mariposa mi perra que se amañó en el hotel y me dijo que no quería venir entonces allá la dejé para nosotros es un honor que la primera colombiana comediante en llevarse una gaviota de plata y de oro en el festival más importante de Viña del Mar nunca en mi vida me imaginé tener este lugar pues esa experiencia fue muy engrandecedora no solamente a título laboral sino para mí a título personal o sea fue como poner en evidencia todos mis temores todas mis inseguridades exponer el miedo sin el menor pudor o sea como como haberme puesto tal vez la prueba más dura a nivel laboral y mediático y haberme comprobado a mí misma que uno todo lo puede lograr con coraje y con con responsabilidad sí o sea hay que ser hay que ser muy valiente para medirse ese escenario te juro que este año que estuve y vi el otro lado de la moneda donde la que se presentó en la categoría de monólogo teatral fue abucheada yo decía Dios de verdad me vio con ojos de misericordia y me dio mucha fuerza para poder salir de ahí triunfadora porque eso es para vero ¿cuántos años en teatro? ¿cuántas funciones? mejor dicho ¿qué función fue esta? esta fue la función mil seiscientos treinta y nueve llevo diez años y medio eso quiere decir que he trabajado con mucho rigor para ofrecerle al público algo que yo considere que vale la pena y lo peor del asunto es que en el poscoito al amante le suplican que por favor no se duerma a uno le ruegan que no se despierte a ellas les permiten que usen la ropa interior sensual que se lance el dedo ¿cuál quiere decir tú que es el éxito de esa obra? yo siento que es una obra que tiene mucha verdad o sea verdad no porque yo diga la verdad sino que es genuina es auténtica es original ha logrado marcar como un sello y un estilo donde el ejercicio se vuelve muy interesante porque la gente cuando se ríe es porque se ríe de ella misma ¿quiénes van? juana, tatiana, mariana, diana, luciana y la mamá y el papá no, él murió bueno Aleja ¿qué tal la experiencia con E! Entertainment? con E! también ha sido pues es otra cosa ¿no? porque pues en televisión es como otra la energía y la experiencia pero bueno ya es un canal internacional el programa que hago que se llama Hay que ver para querer pero agarra todo Centroamérica y todo Suramérica así que me ha abierto muchísimas puertas también a nivel laboral para terminar a todos invitadísimos a ver esta obra los comediantes en el mundo entero se burlan de las mujeres nos dicen que somos cantaletudas celosas insoportables nos dicen cuando llamamos que somos la fiscalía que tenemos los pies fríos en la cama que somos ciclotímicas o sea que no nos dicen y yo no veo a las mujeres que se toquen con eso ni por eso Aleja gracias por estar con el canal CNC Pereira te quiere y te apoya siempre que que vengas a esta hermosa ciudad bueno pues yo también quiero mucho a Pereira tengo buenos amigos siempre paso feliz así que espero que haya muchas oportunidades más también para regresar y para volver a llenar este teatro mil veces más Cronagran producción musical y audiovisual el cantante Gualtieri lanzó una canción dedicada a todas esas mujeres mentirosas titulada que gran actriz el artista vallecaucano Gualtieri que en el 2018 había lanzado una canción titulada sueña conmigo y que se habría cautivado al público con su voz particular en el género lanzó otro sencillo que gran actriz después de mi última canción sueña conmigo ahora vengo con una canción un poco menos romántica el nombre es que gran actriz habla y cuenta la historia de una mujer o de un hombre pues que le montó la perseguidora al otro y le empezó a decir mentiritas y a decir cositas que de pronto no eran como muy hacia la verdad y cada vez pues que esa persona la iban a coger en la mentira se ponía a llorar o hacía el drama o hacía la cosa entonces que gran actriz también compone y no oculta que posiblemente en las letras de sus canciones haya un poco de situaciones de la vida real sí yo pienso que todos los seres humanos tenemos un momento en el que de una u otra manera actuamos sin querer lo hacemos es natural entonces digamos que esta canción es un homenaje a esas personas que nos tienen como un poquitico engañados y manipulados más que lanzar sencillos a la ligera Gualtieri quiere posicionarse como un gran artista y llegar a los corazones de su público se viene muchísima promoción por ahora el proyecto más grande de Gualtieri es darse a conocer ante las demás personas hacer parte de la banda sonora de la vida de todas las personas que lo puedan escuchar y a las cuales él pueda tocar y siempre para mí mi voz y mi música es algo que yo doy a los demás entonces quiero dar mucha voz mucha vida mucho, mucho mucha alegría a todas las personas que me puedan escuchar me pueden encontrar como Gualtieri Music en Instagram Twitter Facebook y el canal de YouTube Gualtieri Music con G y con I latina las dos esto es que gran actriz para todos ustedes y dice así qué gran actriz te mereces como diez nominaciones a los premios de los grandes actores tus mentiras y tu farsa han funcionado hasta hoy no mientas más eres la mala de toda esta historia porque juegas con este hombre que te adora solo quedan tus engaños y mala reputación y esta ha sido toda la información cultural y el entretenimiento del eje cafetero no me voy sin antes dar un agradecimiento muy especial a Alex Rodríguez de Castelo Peluquería por mi look del día de hoy recuerden que nos vemos todos los viernes a las ocho de la noche aquí en Zona Rosa por el canal de nuestra gente chao chao reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir tiene problemas de cualquier naturaleza acomplejado porque sufre enfermedades extrañas vicios padece de esclavitud al juego no le rinde el dinero está desempleado amargado confundido amenazado mala suerte en todo puede verme lo invito para que solucionemos su problema envíe una carta a este canal y espere su respuesta en los astros su destino y los sueños donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida que es lo que le conviene que no le conviene en amores viajes o negocios Daber Urbay para servirles en los astros su destino y los sueños por cnc el canal de nuestra gente la natación es el deporte más completo y el club flamingo es la mejor opción para practicarla 25 años dedicados a la natación programas para todas las edades y niveles de aprendizaje iniciación formación especialización deportiva actividad física y salud inscripciones abiertas convenios con empresas horarios flexibles club de natación club de natación flamingo orgullo deportivo del departamento villa olímpica informes al 337 5810 ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? agréganos y envíanos un saludo al whatsapp 317 555 0233 y recibe al instante la mejor información del eje cafetero cnc el canal de nuestra gente hola que tal mi nombre es Leonardo Fabio Román el poeta enamorado quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor una cita con el recuerdo todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en las más apasionadas recuerden somos el canal de nuestra gente las más apasionadas hemos llegado al final de nuestro compendio informativo como siempre cerramos la semana teniéndolos a ustedes bien informados recuerden somos el canal de nuestra gente por eso los invitamos a que nos envíen a través de su celular en la línea que van a encontrar en pantalla todo lo que está sucediendo en su comunidad a todos ustedes les deseamos una feliz noche y y Gracias por ver el video.